Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, bienvenidos al Viernes de Viernes de Música Líquida. Estamos en Viernes 5 de Febrero del 2021, programación 9546. Hoy recordamos a Panchito Tinajero en el cielo, en la presentación que sostuvimos de diferentes eventos. Vamos a extractar algo por allí. También tenemos a Don René Rivera y tenemos a Carly Esdán, los productos exquisitos, destapando las parritas. Y miramos el 10 sobre 10 a nivel mundial en YouTube, en Face. 10 en números sobre letras, 10 en números. Que suene, que suene, que suene, que suene esas palmas pero con energía, si Humberto. Buena cara, a la gente que nos mira, mientras que en la casa no te aguanto, vivo un infierno con tu miserable vida. Estoy cansada de dormir contigo, de aguantar las noches enteras sin sentir abrigo. Estoy cansada de dormir contigo, de aguantar las noches enteras sin sentir abrigo. Ya me cansé. ¡Suscríbete al canal! No me pregunten por qué estoy tomando Porque no quiero seguirla recordando No me pregunten por quién estoy llorando Porque no quiero seguirla nombrando A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Mi corazón herido Llora desesperando Por haberla amado Con tanta pasión Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida se esté acabando Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida se esté acabando Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Qué chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos En nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre 3 veces W Punto CarlySnacks Punto Com La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos De bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Díaz de Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Quito Ecuador 2644 287 Parrilladas y restaurante La chimenea El mejor sabor De caos Acá Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Yora En el centro Calle Vargas N13 112 Arenas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De su llanta Y excelente atención En Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montes Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto 10 sobre 10 Lo reunió la música Lo separó la muerte Pero están muy juntos Anita Lucía Proaño Y Claudio Vallejo En el programa Que llegó para quedarse Siempre Aquí en el 10 sobre 10 Ya estamos en 36 años Y les recordamos que Hay que tener mucho cuidado Con la pandemia Cada vez estrecha más Estamos ya pronto En elecciones A elegir muy bien El Ecuador Lo necesita Vamos con videos En la compañía musical Del 10 sobre 10 Desde Quito Ecuador Talara Soy Ana Olmos Un aplauso Con las manos arriba Como sabemos hacer en Ecuador Por favor Cada día que pasa Cada día que pasa Cada hora o un minuto Yo siento que te amo Y te amo y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te diga Te quiero Te quiero Te quiero Que impida que te diga Te quiero Te quiero Amor te amo de verdad Con el alma yo te amo Con el alma yo te amo Te amo con sinceridad Más que a mi vida yo te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero Te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero Te quiero Sobre 10 ¡Viva Ecuador! Ahí sí muchachos ¿Qué papá? ¿Qué canción? Todo eso está programado papá ¡Vamos maestros! ¡Vamos! 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 Y en donde estás ingrata En donde está el amor Que un día me juraste En donde están los besos En mis noches pedidas culpable fue el destino que puso en mi vida Ese otro cariño lleno de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren amores De un día que muy pronto mueren No es posible que tú me abandones porque yo he pecado con otra mujer Yo te juro que no puedo amarla porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida Ese otro cariño lleno de falsía Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros, en casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes Hago mis heberes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Pica Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks 3 veces W punto carlysnacks punto com Contigo siempre Parrillada la chimenea a su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio domicilio The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Cacelén Avenida Isidua Llora En el centro Calle Vargas CN13-112 y Arenas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto 10 sobre 10 Bayron el romántico romántico Y Rosita Cajamarca En España Continúan los bloques musicales Que siempre estar aquí En el 10 sobre 10 Con el ejercicio Con The House Que importante También La defensa personal Hay que No sabe cuándo Lo va a necesitar Y también La atención En leyes De la doctora Silvia Chicaiza Están Con la invitación De seguir disfrutando Todos los días De su 10 sobre 10 10 10 10 10 10 10 10 ¿Cómo voy a olvidarte Si te amo Vida mía? ¿Cómo voy a olvidarte Si eres tú La vida mía? ¿Cómo voy a olvidarte Si un día nos juramos Amarnos para siempre Y aún muertos Y aún muertos Querernos para siempre Y aún muertos Querernos Para poderte olvidar Debo perder la razón Y hasta el sentido A romperme el corazón Para no amarte Y aún así Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Porque te amo Con el alma Y aún así Hola Hola que tal amigos Soy Rosita Cajamarca Y les invito a observar Mis mejores videos Aquí en tu programa favorito El 10 sobre 10 Rosita Cajamarca Rosita Cajamarca Cuánto me arrepiento Haberte conocido Tú eres hombre malo No sabes querer Cuánto me arrepiento Haberte amado tanto Haberte amado tanto Tú eres hombre malo No sabes querer Te pasas la vida Con una y con otra Lastimando el alma A toda mujer Te pasas la vida Con una y con otra Lastimando el alma A toda mujer Pero sé que un día Muy arrepentido Te veré llorando Pidiendo perdón Porque así es la vida Que una no se da cuenta Cuando es muy tarde Ese amor ya se perdió Inesesperado Retroceder quieres El tiempo pasado Jamás podrá volver Y desesperado Retroceder quieres El tiempo pasado Jamás podrá volver Rocita Cajamarca Rocita Cajamarca Anuncia en el 10 sobre 10 Aumente su venta Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Si gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pifritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre 3 veces www.carlysnacks.com La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2 1-55 y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26-44-28-7 Parrilladas y restaurante La chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Llor En el centro Calle Vargas N13-102 y Arenas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención a Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Duramás Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Y el día viernes De Música Líquida Aquí en el programa Finaliza Tenemos a Sonia Marisol A Edi el Grande Lo tenemos a usted Comuníquese Envíe los videos Es importante una comunicación Para saber de qué parte Los envían Cómo están Este mundo tan loco Definitivamente Con la bendición de Dios A cuidarnos todos En tu corazón Sonia Marisol Si despierto otra vez Son casi las seis Y tú no has venido No quiero imaginar Que un nuevo amor Hayas conseguido Yo aprendí de ti Y tus labios me Enseñan cariño Voy a luchar por ti Aunque nuestro amor Este desvanecido No te bailas De aquí mi bien No me dejes morir De amor Te enseñaste a querer No merezco tu olvido Conocí la felicidad El sendero De un gran amor No me niegues Tu corazón No merezco tu olvido Sabes amar No merezco tu olvido Si despierto otra vez Imagino que Otra piel te abraza No, nada es verdad Aunque en realidad Estés en otros brazos Yo no he salido ya A mi alrededor Nada me interesa Soy un barco sin timón A ver que otra piel Le robó su nido Diez Sobre diez Que importa mi amor Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado A tantas tristezas Que importa mi amor Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado A tantas tristezas Prohibido amor Prohibido amor Que tuviste Que nacer Precisamente lo que no tendría Que sé Que importa mi amor Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado A tantas tristezas A tantas tristezas Que importa mi amor Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado A tantas tristezas Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Empieza